La Universidad Rafael Andívar les da la más cordial bienvenida al curso preuniversitario de lenguaje. Aquí encontrará una variedad de herramientas para desarrollar el uso correcto del idioma español, cuya importancia es innegable en el desarrollo profesional y en todas las actividades en donde usted se desenvuelve. Este módulo se centrará en la lectura comprensiva con sus diferentes estrategias para desarrollar esta competencia. Además, se trabajarán las principales normas ortográficas con énfasis en las nuevas reglas de la ortografía 2010. Este módulo se centrará en la comprensión lectora con sus diferentes estrategias para desarrollar esta competencia. También se implementará una serie de ejercicios en donde usted tendrá la oportunidad de poner en práctica su escritura creativa. El curso está distribuido en 15 sesiones, las cuales se activarán diariamente para que usted realice las actividades que están diseñadas en cada sesión de trabajo. En este espacio encontrará foros, wikis y enlaces para realizar ejercicios interactivos, tales como sopas de letras, crucigramas y diferentes ejercicios de exactitud ortográfica. En el desarrollo del curso usted se convertirá en el protagonista de su aprendizaje, para lo cual es necesario que cumpla con el 80% de participación y realización de las actividades. Su docente se encargará de revisar todas las actividades que usted desarrolle para que luego le pueda brindar todas las observaciones que necesite y que él considere pertinentes para ayudarlo en su aprendizaje. Para que usted tenga la oportunidad de comunicarse con su docente, se habilitará un foro en donde usted podrá expresar sus consultas, sus dudas y observaciones que se le vayan presentando durante el desarrollo del curso. Para finalizar, no me queda más que reiterarles la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rafael Andívar y la Coordinación del Lenguaje.